hola muy buenas a todos que tal pues estamos en el domingo día 18 de marzo y toca el sorteo de lo que he llamado mega sorteo 1 que es una funda kindle para el kindle keyboard un estilo escapacitivo como veis aquí y una licencia de jacel 3.0 como pongo en el post que supongo que habréis leído los interesados es un sorteo múltiple todo el mundo participa en todo salvo que diga lo contrario y bueno acabo de refrescar la página tenemos el último comentario de jorge vamos a poner se cierra el plazo en ver resultados bueno veis que para aclarar conceptos y que no haya luego malos rollos ni malos entendidos que hay en total vamos a ver 28 comentarios incluyendo el mío bien esta es la lista de participantes que veis que hay 30 esto es porque hay algunas personas que como puse las normas del concurso han donado en su momento una ayudita para el mantenimiento del blog y del podcast y quería pues agradecérselo de alguna manera entonces se me ocurrió simplemente lo que lo más justo quizás sería que los sorteos que tuviéramos así un poquito más especiales pues darles una ligera ventaja una ligerísima ventaja sobre los demás y en función de la cantidad que eso es algo que me guardo pues un poco para mí para ya que por respeto a ellos pues darles un número dos más o en función de la cantidad evidentemente entonces bueno pues veis que hay alguno repetido si hay alguno más que hubiese donado y que no le he metido un número extra decírmelo para la próxima vez porque de verdad lo siento muchísimo el problema que tengo es que en paypal cuando hay una donación solo pone el nombre de la persona entonces hay veces que no me conozco los nombres con los nicks entonces bueno otra vez de sí porque ya te he venido un poco más de contacto pero hay veces que no lo siento vale entonces bueno veis que hay 30 participantes y el sorteo se va a realizar sobre primero la funda luego el estilus y luego la licencia de jacel de acuerdo bien otro tema veis que hay aquí algunos que bueno veo que hay algún comentario nuevo entonces bueno vamos a ver quién es como todavía no hemos sorteado pues bueno venga ha entrado en extremis el amigo javier pero venga aceptamos barco pero pero no por los pelos venga porque soy así de guay entonces bueno como iba diciendo vamos a vamos a cerrar skype para que no haya comentarios y avisos raros y bueno como iba diciendo este se llama vamos a meter en extremis espero que no se mosque nadie vale ha sido por no se hundió seguramente mientras estaba escribiendo yo mi mi comentario lo ha escrito él y entonces bueno se llama javier y es iligest ha puesto su correo en vez de su nombre javier iligest y como veis participa bueno como dice dos cosas vale pues yo la voy a apuntar a las dos como iba diciendo es que hay alguno que tal y es solo pongo los que estoy 100% seguros que no quiere esa persona de acuerdo es decir o en este caso como el caso de javier que ha dicho claramente quiero esto o esto con lo cual entiendo que no quiere la funda o que directamente diga pues yo no quiero la funda o no quiero el estilus o no quiero licencia de acuerdo los que simplemente habéis dicho quiero ganar esto entiendo que puede ser que tengáis preferencia por ese regalo pero si no pues que si os toca no queréis la yo que sé la funda pues preferís la funda al estilus pero si os toca el estilus pues tampoco pasa nada entonces yo lo que voy a hacer es una cosa voy a hacer el sorteo es lo que voy a publicar y luego voy a hacer un segundo y tercer sorteo que eso no se visualizará todas las cosas para que no suponga presión para nadie y me apuntaré los segundos y terceros ganadores que que pudieran pues participar o sea perdón participar y ganar que pudieran estar interesados por si acaso llegara yo que sé imaginaos que gana ocio 46 vale que quiere que le apunta las tres cosas y no sé ni lo que ha dicho pues si le toca la funda y no la quiere pues se la paso al siguiente cleto que de acuerdo bueno vamos a contestar al amigo eliges que le hemos metido el último momento bueno entonces tenemos 31 participantes perdón que tenemos random rg y vamos a proceder con 31 participantes al primer sorteo que es la funda para kinder el 26 el 26 el 26 que es Josema bien no quiere participar Josema en la funda para kinder lo tenemos clarísimo así que repetimos el sorteo el 3 3 que es Chema Hoyos que tampoco quiere la funda para kinder repetimos el sorteo el 26 otra vez mira que bien funciona random rg el 5 perdón el 5 Jesús Matt White bueno pues Jesús le ponemos esta negrita como que es el ganador de la funda para kinder de acuerdo enhorabuena Jesús espero que quieran la funda de ellos más y a ver quién sale bueno procedemos con el segundo que es el estilo escapacitivo 14 Quinito pues Quinito le ponemos el estilo escapacitivo enhorabuena Quinito y el último la licencia para Hacer que parece ser que si no me equivoco es la que más éxito he tenido curiosamente la funda para kinder que pensaba que era lo que más iba a triunfar es lo que menos el 24 Mike Willem el amigo Pello pues Pello ganador de la licencia de Hacer bueno en el caso de Pello me parece que ha puesto en los comentarios que quería la funda sí o sí así que en ese aspecto tenemos por aquí ese Hacer no me voy a molestar en este caso en hacer otro sorteo haremos por si acaso la funda kinder y el Stilus pues vamos a anunciar en directo en recurso directo por Twitter los campeones vamos a ver hemos dicho que el campeón número uno es Matt White vamos a ponerlo en Twitter para que veáis que no hay trampa ni cartón a ver si copio mal el nombre de Matt White porque yo juré que le seguía en Twitter si no ah veis estaba mal escrito es Matt White Matt White efectivamente Jesús Blanco funda kinder bueno pues mira como veis que pone que estaba especialmente atreído por la funda kinder con lo cual pues confirmamos que la quería con lo cual tampoco tengo que hacer un segundo sorteo en ese aspecto vamos a ver el amigo quinito que es arroba el preonador ganador ganador stylus y willem ganador licencia jacel bueno pues creo que están todos contentos así que no voy a realizar el segundo sorteo pues ya está muchísimas gracias a todos por participar lo he dicho muchísimas gracias a todos por participar espero que os haya gustado el sorteo espero que estéis interesados en repetir algo parecido en el futuro y veremos que tal se da la cosa se me ha olvidado donde va vamos a poner este mensajito también en el blog por supuesto lo he dicho un abrazo nos vemos en el siguiente sorteo hasta luego